¡Suscríbete al canal! 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 La gente que vivió la marcha de a huevo, ¿no? Ya saben lo que sienten los que viven alrededor de la basílica, de tener un chingo de gente y que se caguen afuera de sus casas y demás. Estaban quejando muchos de que sus calles quedaron oliendo orines. Pues es que, mijo, ¿dónde hacen, güey? El mismo presidente, güey. ¿Que le estás diciendo que se cagó? No sé, no sé si cagar, pero orinar... Estaba, tome y tome agua, güey, y caminó, ¿qué fueron? ¿5 o 6 horas? No sé, ahí sí no sé. Y a su edad, la próstata, pues no es lo mismo. No, pero mira, ahí sí debo de reconocer que el pinche ruco se veía entero, güey. Yo que estaba esperando que en una de esas... ¿Te pigmenió? No, no, sí, sí, güey. O sea, me despeinaron francotiradores y casi, casi me lanzaron una granada y me aventé encima de ella y estalló en mi espalda. Y salí parado por un parabrisas a 180 kilómetros por hora. Y una marcha y se anda cayendo y todavía... Es que cargo una cámara de 25. Ay, no mames, güey. Ese güey sí me la mata. Neta, pinche viejo estúpido. ¿Cómo me caga, güey? Ahora, ¿por qué carga una cámara de 25 kilos? Aparte... Teniendo ya la tecnología... Exactamente. Con una camarita de menos de un kilo. Los pinches teléfonos luego traen mejores cámaras que esas chingaderas. Y aparte, tanta lana que le ha dado el gobierno y no puede traer a alguien que cargue su cámara. No, neta. Por ahí dijeron que ya le pidieron cuentas. O le van a pedir cuentas. No, que le van a dar cuenta. Yo sé que no, pero... Yo sé que no, pero... Pero bueno, porque aparte el nivel de arrastradismo es impresionante. Es impresionante. No, pero la neta sí, el ruco me sorprendió. Después de tanto y todavía llega a hablar como estúpido una hora y media. Y que la gente y de su ayudantía. Dijeron, no, pues pase y refresquese tantito. No, ni madres, yo voy directo al lado. Sí, no. Es que ese señor sí vive para el meeting, ¿no? Claro, claro. O sea, es que es un showman, güey. Es un showman. No, y aparte, o sea, imagínate cinco horas de gente alabándote de una u otra manera. No, y los... ¿Sabes quién vi que las sufrieron? ¿Son las Adelitas? ¿Sus guardaespaldas? La que iba atrás de él, güey, iba con la blusa tan mojada que ya se le transparentaba el bra, güey. No, pero déjate eso. O sea, es un tema también de seguridad. O sea, ahí... A mi cuate Marcello que le escupieron. Sí, al Marcelito. Pobre, eso es bueno. Pero y luego la anduvia más guapa de México que aguantó. Aguantó. Con el vampirín. No, el vampirín se rajó y se acabó yendo en bicicleta. Hay una... Bueno, tengo una amiga que trabaja en un... Como de limpieza en un edificio y la obligaron a ir. A ella y a todos los del edificio. Y que iban con una señora como de 60 años. Llegaron, firmaron y vámonos. Claro, claro. Es que mi hijo... O sea... Torta y vámonos. Oye, ¿no les dio de arrea por la torta? No, no le pregunte. Lo voy a preguntar. Siendo francos, este güey no necesita de los acarreos. Tiene... La verdad es que hay mucha gente que lo apoya. No, sí. Sí necesita para llenar... Para llenar una plaza y desquitar. Es que sabes... Para hacerlo tan impresionante sí. Pero él solito pudo... Pudo sin acarreados. Creo que pudo haber convocado a mucha gente. No le iba a dar la vuelta a la marcha de hace ocho días. A la de veras. Que la neta a mí sí me sorprendió ver tanta gente. Yo hubiera jurado que no se iba a juntar tanta gente. Y la neta es que sí era un chingo de banda. Sí, mi respeto. Un chingo. Desconozco aquí en cifras quién haya llevado. Más. Pero la neta es que yo creo que sí se quedaba corto. O sea, si no hubiera habido acarreados. Si no hubiera habido camiones. Porque acuérdate que la Ciudad de México perdieron la mitad. Ratón. A mí lo que me purga y lo que me caga es que este güey ya normalice el acarreo. Y el que... Oiga, es que no tienen cómo llegar. Pues les vamos a abandonar camiones. Pero es que eso... Ratón es exprita. No, yo sé. O sea, pero a mí lo que me purga es que él estaba chillando antes. Es que vean los acarreados de los demás. Y ahorita lo están organizando. Ratón, o sea, como dicen, ¿no? El tipo que maneja un presupuesto de 8 billones y dice que no sabe manejar un cheque, que no sabe llenarlo. A mí me preocuparía eso. Y con 200 pesos. O sea, a mí me preocuparía más eso. Pero bueno. ¿No? Cada quien. Esperemos que para las siguientes elecciones, que lo dudo mucho, salga el Morena. Yo creo que sí va a quedar. A ver, porque... No sé quién. Si la Ángel Bella. La Ángela Bella. ¿Quién está? Pues la novia más bella de México. Bueno, pues ya... Que ya tiene su gavioto, güey. Es la nueva. Que ya creo que es el gavioto. ¿Tu gavioto? Su gavioto. Tan bonito país. ¿Veta qué? Bonito país. Y luego la otra gorda diciendo que va a llamar a cuantos a los de la selección mexicana. Ah, a Mr. Ingliserio. Sí. ¿Y viste cómo le contestó Salinas Pliego? Sí. Que le dijo que, mire, mejor usted póngase en la portería y es muy difícil que nos... Salinas Pliego, soy su fan, ¿eh? Soy su fan. Y luego ya el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa determinó que tiene que pagar el extra cuatro mil millones de pesos. Entonces... Pero bueno, el don tiene. Tiene. Tiene y tiene bastante. Sí. Sí, la neta es que tiene. De la mafia del poder, que es asesor presidencial también. Ya dijo... Fíjate que me aventé el otro día la entrevista de Scorpión. Al volante. Donde sube a Salinas Pliego. Y le empieza a preguntar de Andrés Manuel. Es que es mi cuate, güey. Es mi cuate y lo conozco desde hace mucho tiempo. Que no congeniemos en muchas cosas. Casualmente estaban pasando enfrente de un banco del bienestar. Dice, como una de estas madres. Que vean, no hay ni un solo cliente. Y teniendo a todos los bancos que podemos atender a su clientela. Dice, en eso no congenio con él. Pero hay otras cosas donde sí. No congenia con él porque no le dieron ese negocio. Exactamente. Que ojo, yo también coincido en que el banco del bienestar es una tiradera de dinero muy cabrón. Muy cabrón. No, pero ¿por qué eso, amigo? ¿Y por qué está ahí de la mano del poder? Pues porque al final de cuentas son los que mueven este país. Sea Salinas, sea Andrés Manuel. Azcárrega. Vea a Carlos Slim, güey. O sea, ¿quién hizo a Carlos Slim? Salinas. Carlos Bremen, güey. Y el día de la marcha, ahí en el... ¿Es el gordo? El gordo. Antes de subirse al templete, estaba Carlos Bremen, güey. Sí, a huevo. Y la Armendariz, ¿no? Sí, que también me la bucharon en la fil de Guadalajara. Pues me dijo, o sea, puro fifí. No, o sea, perdón, pero la neta, pendejos los que se tragan esa historia. Es que se tienen que juntar con ellos y no hace nada, güey. No, aparte, o sea, se tienen que juntar con ellos y ellos con él. Porque al final de cuentas hay varo en el gobierno. No, y o sea, y si usted cree que cero corrupción y demás... ¿Cómo se llama el que ya superó la estafa maestra? Ah, Segalmex. O sea, la estafa maestra creo que eran 7 mil, ahorita van 12 mil en Segalmex. No, y creo que no encuentran 50 millones. Mijo, 50 millones con el desfalco total es de 12 mil millones. No, sí, pero ahorita creo que hay 50 millones que ya salieron que no los encuentran, güey. Mijo, es como si tuvieras un desfalco de 12 mil 500 pesos y te faltan 50 pesos. Eso es lo de menos, güey. O sea, es como los contadores, ¿no? Cuando en el ajuste les faltan 50 pesos, 100 pesos, mijo, bórrale cualquier cosa y nadie te va a echar abajo una auditoría por 50 pesos. Pero... No, pero... Triste, triste, mi güey. Osco, Osco, Pardo, está tu primer... Chinguen a su madre, güey. Pero bueno. Pero qué buena entrevista esa, güey. Sí, y pues no viste que andaban ahí en Catarse, andando en su fiesta y todo el rollo. Sí, sí, sí. Por eso hay que tener amigos. Le invitó a su fiesta de cumpleaños también. Hay que tener amigos ricos. Le invitó a su fiesta de cumpleaños. Es correcto, Rato. Bueno, pues ya. Y de esas fiestas que... Donde él festejado no recibe regalos. Él da regalos. Él da regalos. Sí, güey. Pues es que es una fiesta Lego. Exactamente. ¿Con qué nos vamos, Rato? Este, oye, pues temas interesantes. Jeep Compass estrena motor para el año que viene. Este, interesante. Luego, my follow friends de MG presentan la... No es brand new, aunque sí lo manejan como la nueva. Es un facelift de la MG ZS 2023. ZS es la... La SUV. Sí, no, ya sé, pero es que tienen HS y ZS. ZS es la pedorrita, ¿no? Sí. Y la HS es la... Es la Fifi, por así decirlo. Y luego la semana pasada, hubo varios eventos a los cuales no fui invitado. Pero presentaron ya por fin Honda CR-V 2023. Ya fue la presentación. Ya ahorita vamos a hablar de precios y todo eso. Ya habíamos hablado de la camioneta. Ahorita nada más va a ser un repaso rápido. Y les vamos a dar precios. Y desde cuándo ya está disponible. Y también del Hyundai HB20. Que, este, igual... Polémico, ¿no? Pues polémico porque pues no me invitaron. Si me hubieran invitado... Eso que ya... Si me hubieran invitado... A ver, a ver. Voy a hacer... Voy a hacer un anuncio oficial. Ok. Así tal cual. Señores de las armadoras. Sé... Sí. Que yo les cago. Sí. Sé que no les gusta lo que aquí se menciona. Sí. Sé que si por ustedes fuera, gozarían porque gente como su servidor no tuviera audiencia poco o mucha. Pero el ratón muere por volver ese medio. Entonces, si ustedes así lo consideran, porque sé que algunos de la industria nos escuchan y desean, pueden invitar al ratón. Y el ratón va a ser feliz de formar... Va a ser así como en la corneta, donde Videgaray juega a ser el Chairo. Exacto. El ratón no va a jugar porque al ratón le encantaría arrodillarse a sus pies y arrastrarse... Ser el polín. En cuatro y así ponerse... Ponerse como gatita ronronera a sus pies. Ser el polín del podcast. Entonces, si ustedes están dispuestos o ustedes quieren tener a alguien que los defienda en este programa, les propongo que inviten al ratón a los eventos. Yo, personalmente, voy a procurar apoyarlo. No va a ser como la rabadilla que lo mandaba con un peso y le decía, me traes el cambio. Yo voy a procurar apoyarlo para que vaya el ratón a los eventos. Yo no pienso pararme en los eventos. No me mandaban con un peso. Yo tenía que ponerle... Bueno, le mandaba con... Con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Yo apoyo al ratón para que vaya a los eventos. Y el ratón que los defienda aquí. Ok. Ahí está la propuesta. Sé que no la van a aceptar, pero piénselo. Pudieran estar de servirle. Y harían feliz, cumplirían la ilusión del ratón de volver a ese medio que tanto extraña y que anhela todos los días retomar. Tengo muchos amigos allá que no veo y ya quiero aguantarme. Entonces, ahí está la propuesta. Si quieren tomar la buena y si no, también. Exactamente. Pero bueno, se presentó Hyundai HB20. Un vehículo que viene a suplir a otro. Yo no creo que venga a suplir. Viene a sustituir. Ah, sí. ¿Cómo era la definición? A ver, vamos a buscar definiciones. ¿Otra vez? No, es que había una de sustituir o reemplazar. Reemplazar. No, aquí yo creo que viene a suplir. Tú dijiste suplir, yo dije sustituir. A ver. ¿No? Sí, yo dije sustituir. Sí, sí, sí. Y tú dijiste suplir. A ver. No, a ver. Definición de suplir. Es que creo, o sea, porque yo no creo que sea, mira, yo no creo que sea, o sea. Necesitamos una cortinilla para ver. Dice suplir, remediar o compensar una carencia, un daño o una falta de algo. Sustituir a una persona o una cosa en un puesto o función. Yo no creo que esté agarrando el puesto de Ascent. Definitivamente no lo creo. ¿Es que está llegando a como que por emergencia a rellenar ese? No creo que sea emergencia porque, digo, son productos, son estrategias que no es de un día para otro. O sea, emergencia que se hubiera quemado pesquería y ya no tuvieran opción de fabricarlo. Sí. Más bien, yo creo que te están, o sea, quieren subir cierto punto, hasta cierto punto de nivel los vehículos de entrada, entre comillas, porque siguen teniendo I-10. Sí. Y les va a dar margen para subir el precio de I-10. Ahora, ahora, digo, ahorita. Espérame, suplir. Y ahora, definición de sustituir. ¿Pero te diste cuenta que en suplir ocupan sustituir? Espera. Dijeron suplir y reemplazar, me dice Miguel. A ver. ¿El ángel bello? ¿El ángel bello nos está ayudando? Es sustituir. Tú dijiste reemplazar y yo dije sustituir. No sé, a ver, regresa a leer yo. Dice sustituir, ocupar el lugar opuesto de otro. Poner una cosa, una persona en el lugar opuesto de otro. A ver, y reemplazar. Juego de palabras. Bueno, a lo que voy yo, a lo que voy yo, es que, o sea, yo, viene a ocupar un espacio. Que deja. Pero no a llenar ese hueco. Es como cuando el exnovio va. Porque viene a ocupar una parte de ese espacio. Aquí es a lo que voy, lo que estamos mencionando, los precios, güey. Sí. Ascent está en el segmento de Versa. De Río. Digo, es primo hermano de Río. Los hace el mismo robot, güey. Está en el segmento de, ¿cuáles son los otros? De Yaris. Está en el segmento de Volkswagen de, bueno, Virtus que ya se fue, ya se fue un poco arriba. ¿Mazda 2? De Mazda 2, güey. Ahora, lo pasas de 270. No sé si ahorita siga saliendo en la página de internet, este, Ascent. A ver. Pero, si lo puedes checar, más o menos yo le calculo que estaba 2.60 o 2.70, Ascent. Por el segmento. Porque aparte todavía te lo vendían el de entrada con dos bolsas de aire y demás. Y lo estás subiendo a 330 mil pesos. Lo estás cambiando de segmento. Sí, ya lo estás dando. Entonces, y el Antra, que ya estaba un poco arriba, porque no traían versiones económicas de entrada, no había opciones estándar. Pues ya lo estás subiendo todavía mucho más, güey. Ya no veo aquí, este, el Ascent. Ahora, habrá que ver si, en el caso de Pesquería Nuevo León, que es donde se hacen estos vehículos, al quitar Ascent, van a meter alguna otra cosa. O se les incrementó la demanda para Norteamérica, para lo que es Río, lo que es Forte y lo que es Forte GT Sedan. Sí. Mira, ahí te va lo que tiene ahorita en venta este Hyundai. Y no hables mal del I-10 que el George llora, por favor. Grand I-10 Hatchback, Grand I-10 Sedan. Gran bokeh. ¿En cuánto empiezan? Desde el Hatchback, 225 mil. Te vendo uno, Rafa. ¡Cállate, cabrón! El Sedan, 238 mil 600. Ok. El Elantra, 459 mil 900. ¿Ya lo subieron a 459 mil más baratos? Estaba en 370 cuando lo probamos, ¿no? Pues ya. Es que si no iba a pasar lo de Yeti Virtus. Es lo que te iba a decir. O sea, Yeti, 300 mil baros, Virtus 280. No, man, de pendejo me voy por un Virtus. HB20, este, Hatchback, 398 mil 900. ¿No que 370 habías dicho hace rato? Aquí lo estoy viendo, güey. Ya lo subieron. Ah, no, espérame. No, es que el que está en 3... Se está confundiendo. No, 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 no. A ver. A ver, cálmate, respira. El Hatchback de HB20. Está en 398 mil 900. Y el Sedán está en 332 mil 900. O sea, 60 mil pesos de diferencia. Por 121 caballos de fuerza. Luego ya tienes Creta, Creta Gran. Ok, pero a ver, a ver, rato, nomás para enlazar todos. ¿Cuál es el más caro de E10 Sedán y el más caro de E10 Sedán Hatchback? El más caro. O sea, porque empiezas 220 y 230. ¿Qué te vas a 300? Ahí te vemos. Porque ahí creo yo que es donde están, donde están, digamos que supliendo ese hueco y nada más tienes un hueco entre 300 y 330. El más caro del Gran E10 Hatchback está en 303 mil 900. Ok. Ahora quieres el Sedán. El Sedán. O sea, vas a tener un hueco de 30 mil pesos. Donde si tú llegas, quieres un coche de 320 mil, no hay nada. No hay nada. El más caro del Sedán. Debe ser como 270, ¿no? No, güey. 304 mil 600. Está. Ok. Es que es curioso porque E10 no te están manejando el Hatchback como lujoso, como deportivo, o algo por el estilo. HB20, sí. Sí. Que era lo que pasaba con, al menos con Río, no recuerdo si Asenta. ¿Asenta había Hatchback? Sí. Ok. Y te lo manejaban igual. Al menos en Río sí tienes incluso hasta el X-Pack y demás que trae quemacocos y todo este rollo. Te lo venden como deportivo lujoso. En el tema de E10, no. Estás de 220 y tantos, 234 a 300 baros. Sí. Y de ahí te vas a 338. Este es el más caro. Y el más caro 400, ¿qué? Del... ¿De HB20? Del HB20. ¿Quieres? El más caro 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 de todos. Es el Hatchback. Y está en... ¿Porque el Antra ya 470 mil baros? Que dejaron nada más una versión. No, güey. Dice desde. No, bueno. El 435 mil 100. El más caro Hatchback. O sea, igual tienes un hueco ahí de 40 mil pesos entre 435 y 470 del Antra. Y el Antra el más caro. Ahorita te digo el Antra el más caro. El 459 mil 900 el de entrada. Y luego pues te vas a... Que ya no debe... Al Limited... El Limited Tech, ¿no? O algo así. 500, ¿qué? Ah, 519 mil 900, güey. No, mami. O sea, y por ejemplo. El Antra 519. Me voy por un Forte GT Sedan. Pero cerrado. Pero fácil, güey. No, mami. O sea, de una IBT y un motor de aspiración natural. A un motor turbo hecho en México con caja de doble embrague. Si las dos me van a fallar, mejor que me falle la de doble embrague. Eso sí. No, pues ya está. No, es que... O sea, en ese... Se perdieron. O sea, ya andan muy Honda, güey. Es el efecto... No, mami. Es el efecto Honda, güey. Es el efecto ratón. Es el efecto Honda, güey. No, es que ya... O sea, yo entiendo que los coches están muy caros. Sí. Pero esas estrategias... Yo creo que los... No, mami. O sea, hasta parecía que no quieren vender ya el Antra. Sí, ¿no? Sí, güey. O sea, 470 mil baros. Me voy por un Jetta. Es correcto. Mira, ya habíamos hablado del coche, entonces ya no voy a dar las especificaciones, pero les voy a dar... No, rápido, rápido, ratón, para quien no haya escuchado. Bueno, gracias. O sea, nada más motorización, ¿sabes de dónde viene? Seis bolsas de aire. Bueno, yo por ese lado. Este, menos ABS. Bueno, el control electrónico de estabilidad y todo esto. El, este... Vamos a ver... Sí, viene por aquí. Yo preparo el ratón. De hecho, perdón, perdón, Rota, antes de que sigas. Dice, ayúdame en lo que sigo. En lo que encuentras la información. Me llama la atención que aquí en la página de Hyundai están acomodados normalmente como por este... Por precio o por jerarquía, por decirlo de algún modo. Está hasta arriba Granny 10, luego Granny 10 Sedan, luego el Antra y luego el HB20. O sea, el HB20 yo creo que lo han de querer posicionar como acá algo guau, ¿no? No sé si traen mucho inventario. Yo creo. Porque aparte, si hacen que lo hacías aquí, desconozco si había o no había. Yo estoy casi seguro que no había. No tenías producto. Ahora el otro, ¿qué viene? ¿La India, Brasil? ¿O de dónde viene? No sé. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahorita nos dicen. Todo razón. Brasil. De Brasil. Es que... Digo, yo no sé cuánto cueste en otros países. ¿El qué? El i20. Pero pues hubieran traído mejor el i20. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el i20 y el HB20? La neta no sé. ¿No es lo mismo? No, no sé. No, eso sí. No es lo mismo. Cambian motorización, cambian varias cosas. Es que hay i10, i20 y 30. Sí. O sea, yo creo que el i20 es el que meten a Rally. Pero en la versión N. En la versión N. El i20 es como del tamaño del Focus. Entonces es un poco más grande. Sí, sí, sí. Es que Focus es del segmento del Antra. Sí. Mira, ya es un... Pues hubieran traído... Sí, es un cagadero en tamaños. Lo que sí es que yo sí creo que el precio está muy caro. Mira, ahí te va. Por este precio estás pagando un motor de cuatro cilindros, 1.6 litros, de 121 caballos de fuerza, 119 libras. Es la misma mamada que traía Río. Sí. Que trae Río. Dos tipos de transmisión manual y automática. De seis velocidades. A huevo. Con traición del entero. El i20 al menos en su versión 2021 son 200 caballos. No, es un segmento arriba. Es un segmento arriba. Sí. Sí, es un segmento arriba. Me llama la atención que tenemos ocho versiones del coche. Es que para tener 100 mil pesos de diferencia en un coche tendrá que... O sea, es el 33% poco. Es como el 30% de diferencia, güey, en relación al de entrada. Sí. Mira, en la presentación, muchos de las gentes que... De las gentes. De las gentes. De los que acudieron, estaban alabando que, ay, que mira, que el diseño... Oye, ratón, pero a ti si te mandan... O sea, si la gente de Hyundai escucha, si te mandan a los eventos, también lo tendrás que hacer, güey. Fíjate cómo hubiera sido mi comentario si me hubieran invitado al evento. Fíjate que estuve en el evento y me pareció... Te invitaron, ratón. Me invitaron y fue un acierto de diseño. Esas luces LED que traen el amparo. Ratón, no te quemes. Así menos te va a animar. No te va a animar, güey. Y creo que esos 30 mil pesos lo valen. ¿Cuál es 30 mil, güey? La diferencia... ¿De qué? Este, entre la versión de... Que no trae LED y la que sí trae. No, la sedán GL y la hatchback GLS-AT. Esas luces LED lo valen. Porque aquí yo lo veo como 60 mil pesos de diferencia entre Ascent y HB20. Motorización, lo mismo. Caja, lo mismo. Seguridad, va, te la compro. Pero tomando en cuenta que cada bolsa de aire les cuesta 50, 100 dólares, no mames. ¿Dónde justifica 60 mil pesos de diferencia? Si hubiera estado en el evento, mi vida lo valió. Manufactura, manufactura mexicana versus brasileña. Los brasileños son alegres, güey. O sea, hacen las cosas contentos y seguramente van a cagar menos. No, no, no lo veo, güey. No, yo tampoco lo veo. Ahí les va, ahí les va como eso. Porque aparte, perdón. No, según yo, no hemos tenido ningún Hyundai, ningún Ascent brasileño en México. Hemos tenido coreanos, hemos tenido gringos. Hay mexicanos, pero según yo, brasileños no, güey. Ahí les va. El sedán GL MT, o sea, manual, 332 mil 900. Sedán GL automático, 350 mil 900. Sedán GL MIT, manual, 389 mil 900. Aquí entra ya el primer hatchback GL MIT, que es manual, 398 mil 900. Sedán GL MIT automático, 407 mil 900. Hatchback GL MIT automático, 416 mil 900. Sedán GLS automático, 435 mil 100. Y hatchback GLS automático, 435 mil 900. Es que, a ver, aparte, la diferencia entre un cliente en esos segmentos, entre un cliente de 330 mil y un cliente de 430 mil, es otro, o sea, es un sueldo, o sea, a 36 meses son 3 mil pesos de diferencia en la mensualidad, güey. Sí. Entonces, alguien que te paga, que te gusta, 9 mil pesos de mensualidad contra alguien que te paga 12, es la diferencia entre alguien que gana 27 mil o que gana 36 mil pesos al mes, güey. Sí, a partir del primero de diciembre, ya se puede. No, pues ya, ya se. O sea, la semana pasada. Sí. Si me hubieran invitado, yo hubiera dado la nota del viernes. No está, güey. No, es que, no, güey. Es que está, está muy caro. No, mira, al final de cuentas va a haber gente que lo pague. No, sí, sí, la pregunta. Pero el tema es que ya estás, creo que es el efecto Volkswagen también, o sea, estás como que canibalizando. No, con ellos no estás canibalizando porque están quitando versiones, güey. ¿Por qué crees que quitaron las versiones de entrada del Antra? Pues sí. Que ya no era tan de entrada porque no había estándar. Sí. ¿Qué pasó, Jorge? Hay una nota, encontré una nota que dice por qué Hyundai diseñó HB20 cuando podría haber lanzado el i20 en Brasil. Porque en las carrocerías de los coches, el i20 y el HB20 es muy similar, es muy parecido. Entonces aprovecharon. Entonces están metiendo un coche de un segmento superior un poco más barato, más a usted. Lo que pasa, lo que pasa es que dice, bueno, aquí dice Hyundai Brasil no lanzó el i20 porque ciertamente hay muchas diferencias en la forma en el que el mercado europeo ve los autos en comparación con los brasileños. En Europa la gente prefiere el automóvil completamente equipado, mientras que en Brasil la apariencia es lo más importante. Ah, güey. O sea, entonces es una, es un, es un i20 del bienestar. Exactamente. Se parece más a los mexas, los brasileños. No, pues digo, bueno, latinoamericanos. Que se vea bonito. No, y tienes que traer un producto más barato. O sea, no compares un, o sea, si te traen un coche de 200 caballos, ¿en cuánto te lo tienen que vender? 500 mil pesos. Sí. A estos precios, sí. Pero aún así, es que a lo que voy yo, el otro día pensaba, dije, mira, o sea, yo nunca he sido el, el multimillonario, ¿no? Pero la neta es que antes, no, o sea, el precio de un coche no me preocupaba, al final de cuentas ibas, te endeudabas y chingue su madre. Sí. El pedo ahorita es con cuánto te tienes que endeudar para ya tener un coche de medio pelo, güey. 500, 600 mil pesos. Por eso, pero haz de cuenta, da 100 mil de enganche, el 20%, ¿qué vas a beber 400 baros, güey? A 36 meses para no irte muy jodido, güey. O sea, tienes que aventarte mensualidades de 12, 14 baros. Sí. 3 a 1, tienes que ganar cuando menos 40 y tantos mil pesos. Para un coche. Un coche de 500 mil baros, un elantra, güey. Sí, pues algo de medio. Y luego para tu esposa. Y luego para el niño. Y si tienes hijos. Para el niño. O sea, mijo, qué bueno que me corté los cables. Es que, güey, está... No mames, y ahora paga escuela. Paga tu despensa de 10 mil baros cada que vas al súper, güey. Paga la hipoteca, güey. Ya no es de 10 mil, güey. No mames, el súper es una mentada de madre, güey. No mames. Jorge, ¿cómo le haces, güey? No, pues... Más bien no le hago. Porque aparte, George, se da el lujo de luego gastar en probadores de corriente. Ah, no, claro. Claro, no, pero es que a lo que voy, o sea... No, es que digo... La vida está imposible. Sí, o sea, en honor a la verdad, digo, porque mi nave, la neta, es herencia, ¿no? Pero si no, pues la neta sí, o sea, sí se me complicarían bastante. O sea, he hecho cuentas, por ejemplo, para cambiar este que tengo y se me... O sea, sí está complicado. O sea, no es así como que dé el enganche a este y me pueda hacer de otro así de manera muy fácil. No, y aparte, este cabrón está arriba de lo que gana el promedio nacional, muy por arriba. O sea, lo que aprobaron la semana pasada... No, 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 no... Luego chilla, pero si yo hablara... Si yo hablara... O sea, cuando dijeron, vamos a subir el 20% del salario mínimo, no se puso a bailar. No, no se puso porque aparte... Digo, del año pasado este hubo 10% de aumento. Y para el año que entra va a haber otro similar y hay otras prestaciones. O sea, este cabrón no es clase B, es clase media. Y aún así está complicado. Sí, no, está complicado, claro. O sea, está... Entonces a lo que voy yo es como... ¿No quieres comprar unos terrenitos en su chimico? No, es que güey, neta es... O sea, es irreal ya por tomando en cuenta los salarios. O sea, yo no entiendo... ¿La realidad del mexicano de a pie? No, de todos, Rato. Bueno, de todos es que yo, por ejemplo, me paré la semana pasada en el súper. Hace mucho que yo no me paraba en el súper. Siempre lo hacía en línea. Ni a trabajar. Ni a... No. Me paré a trabajar y después fui al súper. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que antes en Walmart veías a la gente con unos carritos de súper. Pues más o menos por ahí que llegaban a la mitad de altura de los productos que llevan. Ahorita, güey, vacío el coche. Yo, yo, a mí lo que recientemente así como que me sorprendió que dije, ay, güey, o sea, sí, sí, fue así una sorpresa grande. Fui a la tienda a comprar una sopa maruchan que antes compraba en cuatro pesos. Sí. Quince pesos. Dije, ay, cabrón. Ah, ¿sabes? Ahorita... Pues si no me la va a hacer. No, es de viernes pasado para mí en vivo. Yo siempre compro, me voy a la tienda y compro, este, unas papitas que me refresco. Güey, fueron 120 pesos de... Sí, sí, ya, empendejadas son... De chucherías, güey. O sea, que si te das el salario mínimo, dices, no más, si me fue un día de trabajo con unos gancitos, unos cigarros, una coca, ya. Sí, güey. Entonces, igual el tendero me dijo, oye, güey, es que... Digo, ¿cómo van tus ventas? Porque es mi cuate. Y dice, pues mira, ya la gente viene por... Dice, con gente pioja como tú, como quieres que me vaya. No, es que el pedo es que yo ya no soy la gente pioja, güey. O sea, ya gastarte 120 pesos en unas sabritas, ya es como... No, bueno, sabritas, refrescos y otras cosas así. Sí, o sea, porque ya la gente común, o sea, va y compra, este, yo me compro tres, cuatro sabritas. Hay gente que va por unas y de las que no las de bienestar. Pero, o sea, regresando al tema de los coches, ya está... O sea, si quieres tener coche tú, tu mujer, residente, y aparte casa y todo el rollo, está imposible, güey. Es más de un millón de pesos lo que tienes que tener invertido en coches. Es el tema, en coches, güey. Ahora, en casas, güey, que está de locos el tema del... Sí, no, el tema inmobiliario está brutalmente alto. Ahora, con todo este tema de que la gente que vive o vivía en Estados Unidos y se viene a México, porque ves lo que pagan en rentas allá y lo que obtienen por esa renta, que a lo mejor pagan tres mil dólares y que es un cuarto con un baño nada más. Bueno, depende de dónde sea. En Nueva York, o sea, yo he estado viendo... Hay una cuenta de TikTok que... En Dubái. No, porque la ciudad más cara, según yo, para vivir es San Diego. Sí. San Diego, luego Los Ángeles y creo que en tercero Nueva York. Nueva York. Pero haz de cuenta que de repente hay un fenómeno que se están viniendo a la Condesa y la gente de la Condesa se está yendo a las doctores. Y la gente de las doctores se está yendo a Iztapalapa. Y los de Iztapalapa se están yendo a la orilla. Entonces estaba viendo, por ejemplo, el güey este de la cuenta se topa a una de las de Shark Tank, pero de Estados Unidos, y le pregunta, oye, ¿cuánto pagas de renta? Y dice, ay, mi niño, yo no pago renta, pero de mantenimiento mensual de mi departamento pago 12 mil dólares. No digas, mamá, no ratón. Güey, es un departamento gigantesco de tres niveles que tiene una vista espectacular. Ah, bueno, que vale 30 millones de dólares. Que vale 30 millones de dólares. Pero obviamente, pero la gente de a pie, tú le dices, ¿cuánto pagas de renta? Dicen, no, mil quinientos, dos mil quinientos, tres mil dólares, hasta seis mil dólares. Sí, la renta promedio es de tres mil dólares, pero en Nueva York. En Nueva York. Y ahora es la gente que está trabajando desde casa y que le dicen, güey, a mí no me importa dónde trabajes, a mí entrégame y se viene. Ah, claro, pero a ver, güey, quien tiene esa posibilidad no es el que vende la pizza de a dólar. Ah, no. O sea, es un ejecutivo que gana a lo mejor diez mil dólares al mes. O un diseñador. Entonces, si vas a pagar tres mil de renta, está dentro de lo normal. Es lo mismo que pasa en Los Ángeles. La gente que trabaja en el centro vive a los alrededores porque la vida, el sueldo no te da. Sí, no te alcanza. ¿Tú por qué eres empresario, ratón? Sí, yo estoy viendo una casa ahí en calabazos. Sí, seguro. No, pero en el tema de los coches, o sea, sí, ya se está cerrando mucho la parte de el poder adquisitivo y realmente quién puede comprarle un coche nuevo, güey. Y la bronca es que entre más se dispara esta parte, pues más coches culeros vamos a tener. Los chinos están aprovechando. Pero en los chinos hay de todo. Ah, no, sí. Pero me viene, o sea, me viene a la mente HB20. ¿MG? No, y a lo que menciono es, oye, 330 mil pesos por un coche brasileño. Sí, güey. O sea, no sé cuánto valga Sentra, pero yo prefiero mil veces un Sentra de entrada que un este, ¿cómo se llama? Que una madre de esas de este, ¿cómo se llama? De hecho, Sentra creo que, creo que hable como 360, güey. Por ejemplo, un Mazda que le sacan de bajar el precio, creo que vale 370. Yo prefiero mil veces un Mazda 3 que un HB20, güey. Pues sí. O sea, la bronca es también los segmentos como se han estado ahí tropezando. Y el efecto Honda se está yendo ya a varias marcas, güey. A ver, más seguridad. ¿Cuánto vale Sentra? Sentra Correlón. Me choca porque no... Te piden tus datos y demás cuando... Pues es que saben que no vas a comprar. El más barato, 379 mil 900. No, 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 me perdí yo. Y el Advance, 421 mil 900. O sea, 370... Es que no, mamá. No, pues es que ya... No, pues es que nada, me retiro. No, es que no, mamá. No, es que... Un Versa, güey. Sí, pero Versa también... Yo creo que el de la parrilla nueva para el año que entra ya va a estar en 300 mil pesos, güey. Sí. Ah, también Nissan. O sea, todo el mundo va a acabar con March, con Quid. Si eso sí bien te va. No, pero... 303 mil 900. ¿Cuál? El Sense, el Versa. Ajá. Y... ¿303 ya vale? Sí. Y el 343 mil 900, el Advance. Pues, digo, yo lo compré hace año y cuarto, 321 mil pesos. O sea, subió 20 y tantos mil, subió 8% también. Y con cuotas desde 3 mil 900. No, así esas cuotas. Pero te acabas de pagar en 90 años, güey. No, no, no. Este, es todo un tema. Por cierto, Pathfinder también, este... Ya anunció precios. Este... Esta... La semana pasada. Ok. Pero de eso luego hablamos. ¿Por qué no me invito? Oye, pero quieres seguir con los precios, este... ¿De qué? Ahora, ¿de qué? ¿Con qué vamos a chillar? Honda CRM 2020. Ah, CRM. No, hablando de Maruchan, yo me acuerdo cuando yo trabajé en la central de Abastos hace 10 años. Por caja... Sí. Costaba 2.30. Cada pieza de Maruchan. O sea, es entre... Con menos de 5 pesos, te armabas tu Maruchan. Sí. Tu bote de Valentina, obvio comprando mayor en la central, y tu limón. Güey, el... O sea, comprando por caja, reduciendo la pieza. Sí, claro. ¿No? A mis perros, luego les doy sobre de pedigree. Ah, yo creí que les dabas Maruchan. Maruchan. 159 pesos. Ahorita el sobre de pedigree está en 13.50, güey. Sí. Antes armabas la promoción. Por lo general, todo el año estuvo en 11, y armabas la promoción de si comprabas 6, te lo dan en 10. Dice alrededor. Y desde entonces, ¿cómo Maruchan? Sí. Es lo más barato. Ay, güey. Es que... Güey. Sí, no. Es que ya ni siquiera los tacos son... No, o sea, mi amigo el taquero, güey, es que ya no puedo sostener estos precios. De a 20 el taquito. De a 20 el taquito. De 16 si te va bien. Sí, claro. Pero, este... Bueno, y... Un día, digo, si tenemos los pantalones para hacerlo, deberíamos hacer en el... La Hora Fat. Ir a probar esos tacos de apeso ahí. No, vete a la tarde, rato. No, no, no. Van a ser buenos. Por tener pantalones, alguien se acabó una botella de vodka, güey. No, mijo. Hay otras formas de demostrar tu umbría. Si no me acuerdo y no hay video, no paso. Esos están buenos los de apeso. Sí. No, mami. Sí. Yo sí le doy. Ya se apuntó. Bueno, pues van, yo los grabo. No. No, porque aparte ese cabrón se muere y me meto en un león. Te tiene que cuidar. Oye, pues la semana pasada, pues igual hubo un evento de la gente de Honda que también está vuelta loca con los precios. Digo, sus razones y sus estudios de mercado han de haber hecho para dar esta cantidad, no, o calidad de precios. La neta es que... Cantidad, porque en los precios no hay calidad. Bueno, sí, tienes razón. Este, digo ellas, igual ya habíamos hablado de este vehículo, pero el potencia 188 caballos de fuerza. ¿De qué estás hablando, Rato? De la Honda CR-V. De la nueva CR-V 2023. 177 libras-pie de torque, transmisión automática, CVT, tracción delantera. Ahora, este, 10 bolsas de aire, lo cual está bastante bien. Y si me hubieran invitado al evento diría, lo vale. Pero, frenos ABS, control de estabilidad, y creo que nadie me va a invitar. Control de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril, mantenimiento igual, pero los precios. Tres versiones. Honda CR-V Turbo, 714,900 pesos. CR-V Turbo Plus, 769,900 pesos. CR-V Turing, 819,900 pesos. Y falta, falta que presenten la híbrida, que está confirmado que si viene. Sí. No, no sé, mira, yo, una, una de mis tías, en paz, descansé en el, ¿qué fue en el 17? No me acuerdo si fue 17, 18. Se compró todavía la de entrada, con menos de 400,000 pesos. Sí. O sea, y cinco años después ya, o sea, inalcanzable el pedo. O sea, 700. 700, y aparte, si hacemos un poquito de historia, cuando llegó a México CR-V en 2002, si no mal recuerdo, todas eran tracción integral. Sí. No, este, había la motorización 2.4 con caja automática convencional, no estaba mal. En algún punto convivieron 2.4 y el 1.5 Turbo con CVT. Ahora me llamó la atención, hice un posteo donde les preguntaba qué les parecía y obviamente toda la gente decía que estaban caras. Y en realidad está caras, ¿no? Más allá de que ganemos pocos, está cara versus la competencia. Pero muchos hablando de temas de inyección y que eso provoca incluso que hasta se llegue a desvielar. Que porque a veces inyectan mucho y tenían un tema ahí de degradado de aceite. No, no me acuerdo qué leí y varios confirmaron eso. Porque había otro, había una queja, había queja, había un recall ahí internacional en relación a fugas de aceite. Pero en México dijeron que no era cierto y yo no he visto gente que se queje de eso. Pero en temas de inyección y que te venden el reel completo inyectores y demás, me llamó mucho la atención. Y la caja CVT, pues, aunque sea Honda, tracción delantera, o sea, sí es CRV, es una de las líderes del segmento, pero no. Mira, ahí sí, aunque me hubieran invitar al evento, no hay cómo defenderlos. O sea, es mucho dinero por eso. Y creo que tienes mejores opciones. Por ahí están mencionando que están preparando para una devaluación y que ahorita, o sea, ahorita aguantar los madrazos de la gente. Sí, está muy caro, que no sé qué. Para que cuando esté la devaluación, ellos ya no ajusten precios y digan, ah, miren, ya no estamos tan caros. Pero en el Inter, o sea, no mames, 719 mil pesos en un CRV. Sí, buenas. Está de locos. Está de loco. No, 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 no. ¿Cuánto vale ese X5 de entrada? ¿500 y pico? ¿550? O sea, está 150 mil pesos arriba, 170 mil pesos arriba. O, por ejemplo, a ver, chécate RAV4. O sea, que RAV4 sí creo yo que es así como que su competencia directa y son las que se están peleando ahí la puntera. No, la puntera de... Ah, nueva CX30, CX3, CX5. Desde 559 mil 900. 559. Y por ejemplo, Rob. Y RAV4 desde 538. No, pues no es una RAV, güey. O sea, no mames, 180 mil pesos abajo. ¿Me voy por una RAV? Mil veces. O sea, ¿costo-beneficio? Mira, mejor producto es relativo. O sea, ¿por qué? Porque habrá gente que le gusta el turbo, ¿no? Bueno. Pero a lo que voy es, o sea, 180 mil pesos menos. Y CX5 no hay turbo, ¿verdad? Sí, pero Signature, ¿no? Te tienes que ir muy arriba. Y no compares el 25 turbo de 250 caballos, 302 libras-pie contra el podadoresco 1.5, güey. Sí, no, güey. No, la verdad es que sí, ya está muy... Está, está fuera. O sea, sí, sí he echado en el mojón fuera de la vacina. No he checado, güey, pero la semana pasada alguien se llevó 60 millones del melate. Ah, de la revancha, ¿no? Sí, no he checado, no voy a decir que ya me lo hayas... ¿Y te comprarías una CRB, ratón? Sí, nada más por mamonear. ¿Eh? Sí, nada más. Por eso la vida anoté ese dinero, güey. O sea, yo veo el ratón ganándose 60 millones y llegando en eso digo, no mames, güey. ¿Por qué se los diste a ese güey que lo estaba malgastando esa maneta? ¿Sabes qué me haría? Iría por un MJ. Sí, sí, sí. Sí te creo. Aparte imagínate con mi monóculo, mi sombrero de copa y este... Por eso sí te creo. Si te ganaras 60 millones, ¿qué haces? Si me quedo en el país. ¿Qué haces, ratón? Porque aparte, ¿a dónde te quieres ir si no tienes papeles? Hay lugares que te sepren sin papeles. ¿Sabes la calidad de pollero que pago? O sea, son 60 millones y creo que el fisco te quita el 8, 8 por 6, 48, ¿te quedan? El 7. 7 por 6, 42, te quedan 56 millones. 56 millones de pesos. 55 millones. 55 y medio, güey, ¿qué haces? ¿Qué coche te compras? O sea, le dices a tu jefa, jefita, te amo, pero ya me voy. Sí. Jefa, jefa, me voy y me llevo al canario. Ok, te llevas al canario, ¿a dónde te vas? Este, no, 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 en ese momento, ya, ya, o sea, yo cuando le digo a mi jefa, ya me voy y me llevo al canario, es porque tengo un A8, no nuevo, este, ahí esperando, afuera. O sea, ¿luego, luego te agarrarías chofer? No, 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 yo manejo, manejo un A8. Un A8, usado. Sí, un 2018. Ok, ¿y a dónde te vas? Este, aquí a bosques del lago, hijo, por supuesto, he visto que hay muy buena calidad de vida. No, ¿sabes qué? Es para ya no pagar Uber. ¿Sería tu vecino? Yo ocuparía el A8 nada más. Compras una de las dos casas de aquí al lado, una vale A8 y medio, otra vale A9 y medio. Sí, güey, y nada más el A8 de... Ándale. Y lo estacionas en tu casa porque no hay lugar aquí afuera. Pero nada más hago la paramaya. Al huevo, es dar la vuelta. No hay lugar. Dar la vuelta. Oye, pues lo tuve que dejar en mi casa, pero ahí está la A8. O con los vecinos de aquí arriba que traen sus pinches camionetotas y no las sacan para no desentonar. Sí. Y tú que sí las guardan. El golpeador de... Ah, qué te digo. Que ya tienes nuevo, este... Nuevo... ¿Portero? No. ¿No? No, 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 están todos los mismos. Ah, sí, porque este chavillo que lo vi... No, ratón, más bien, tenías tres semanas sin venir, pero no, la misma alineación. Pero entonces, ¿qué? ¿A dónde te vas a vivir, güey? Tendría que estar aquí en la Ciudad de México. ¿Y por qué? ¿Por qué un A8 y usado? Me gusta, me gusta mucho el de... Mira... ¿Por qué usado? Me gusta el tema del A8. ¿Algún fetiche? Para tocar y dar las nalgas de mi dueña anterior. Sí, 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 no sé. No, no, no creo que valga la pena, aunque tenga yo esa lana, pagar los 3 millones de pesos... No manches, ¿cuánto te ibas a ahorrar? Que vale... Me estoy ahorrando más de 2 millones de pesos. No, ¿un 2018-2019 en un millón de pesos? No digas, mamá, del ratón. ¿Cuánto está? Pues búscalos. No digas cosas, Mary Jane. Sí, no. No, es que mira, 55 millones es una buena lana, pero si te puedes a despilfarrar a lo estúpido, te los mamos en 2 años. No, que en 2 años, en 2 meses. Ah, no, bueno, claro, si quieres, te lo das a una prostituta en una noche y ya no tienes dinero. Pero lo que voy yo es, o sea, perdiéndote de esa manera, yo creo que... O sea, tampoco es así que digas, las siguientes generaciones están aseguradas. No es porque compraría una 8 cada mes, o sea, a mí yo sí, me ha gustado mucho. Porque aparte, si lo quieres usado, no creo que encuentres uno cada mes, güey, te los acabas todos. Aparte, esa es la otra. A ver, vamos a ver, a 8. ¿Tú, Jorge? Yo, no, yo creo que este... ¿Seguirías trabajando? Sí, yo creo que no dejaría trabajar. Eso ya... A ver, de entrada, de entrada, ¿le dirías a los demás que te ganaste ese dinero? No, güey. No, yo creo que sí trato, o sea, sí intentaría este... Como seguir viviendo igual. Digo, nada más con todas las comodidades como para mí, hacia mí y hacia mi familia. Sí, de repente, pinche castillo ahí, en Iscali del Valle. Sí, ahí en Iscali del Valle. Esa casota, no, es que me gusta vivir este... Esa casota con diamantes, ah, es para pasar desapercibido. Sí, por eso no me cambié. Por ejemplo, ¿le dirías a tu mujer? Sí, claro, sí, sí, sí. No, yo creo que así como a las personas como bastante allegadas, este... No, yo no. Sí, o sea, yo creo que sí permearía para allá. O sea, a mis hermanos, a mi mamá, a mi abuela. No, porque luego se les sale, güey, y luego yo... O sea, yo los ayudaría. A ver, ratón, pero de entrada, si de repente tu jefa ve que tienes una 8 afuera... Sí, te va a decir... O sea, sabiendo que... Las ladrón de... Le diría, jefa, los terrenos de Xochimilco ya se vendieron. Sabiendo que ni estudias ni trabajas, ratón. Los terrenos de Xochimilco ya se vendieron, jefa. Un millón cien, dos mil diecisiete. Un millón cien. ¿Y dos mil dieciocho? Ya regresa ese coche, Arturo. No, hay dos mil diecinueve. Ok. Pero, a ver, el dos mil diecinueve está en... Es que aparte creo yo que cuando tienes tanta lanza... Un millón noventa y nueve. Se vuelve un riesgo. Sí, claro. Mira, yo no le diría porque aparte se les va a salir en algún momento. O sea, decirle a la tía, ay, ¿qué quieres que Arturo se... No, pero no es lo mismo tu círculo cercano, lo que dice Jorge de tus hermanos, tu mamá, tu papá. Mira, puede ser, ¿no? A mi papá quién sabe. No, bueno. Perdón, con todo respeto, pues tampoco acá, güey. A mi papá. Acá. Tráganle la lengua. Que si ocupas algo. Sí, sí, culero, que vengas a cambiar las flores. No, bueno. O sea, era el incentivo general. Es que, mira. No, es que, mira. Sí me compraría la 8. Sí, o sea, sería... Sí, 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 sí me compraría. ¿Y a poco andarías en el día a día con una 8, güey? Sí, güey. Es que tiene... O sea, sí, una 8. No. Y este... Me compraría una casa en la Narvarte. No, güey, es que... No sé que está peor si el castillo de este güey en mis cálidos. No, güey. Es que no, güey. Es que no. Es que me compraría una casa de 12 millones de pesos en la Narvarte. Que, digo, no es tan ostentosa. No es como el castillo de Jorge. No, es que, digo... Pero, digo, y este... Y a lo mejor, aparte del A8, pues me compraría otro... A8. El W-17, el W-12. No, me compraría otro. Pero uno más viejo y uno más nuevo. Para tener los tres. Tú, por ejemplo, Rick, si tuvieras eso. ¿Qué haces? 55 melones, ¿qué hago? Yo creo que compraría, cuando menos, unas tres o cuatro propiedades. Una muy decente para mí. Y unas tres como para rentar. Pero decente, ¿qué es decente? ¿Decente? ¿Se va a hacer Scali del Valle conmigo? ¿Qué haces yo de lado? No, yo creo que me iría... ¿Sabes? Es que habrá que analizarlo bien. Porque volvamos a lo mismo. No es tanta lana. O sea, no son... No es lo mismo 55 melones que 560 en la bolsa principal. Depende para quién. Para mí es demasiada lana. No, pero... No, es que, ¿sabes? No, es que, ¿sabes? Llega, al final de cuentas, a mayor ingreso, mayor gasto. Sí. Es que nada más... Naturalmente. De esos 55 millones, te compras una casa jodido de 10 millones. Ajá. Ya son 45. Yo, mi a ocho, este, 100 millones menos. Este... Y, pues, este... No, pero de ahí vas. Es mantenimiento. O sea, porque una casa de 10 melones requiere gente que la limpie. Requiere, al paso de 2, 3 años, pues, pintadita. Pero, 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 digo... La pensión seguramente se me va a incrementar. Es que a lo que voy es tendrías que ver cómo hacer que ese dinero te deje, güey. Sí, claro. O sea, con eso estoy de acuerdo. O sea, obviamente gran parte de ese dinero podría ir a trabajar. Para que, obviamente, se te vaya regresando. Pero llega un punto donde la chamba te... O sea, es como cuando eres presidente, güey. Lo de menos es tu sueldo. Sí. Cuántos business no hay alrededor. El tema aquí con esa lana es que... Si la dejas tú en el... O sea, tú en el banco, mijo, te come la inflación. Sí, 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 sí. O sea, tendrás que buscar a lo mejor algo de setes o algo así para que... O sea, en vez del 8 y medio te dé el 11. Y al menos, pues, ya le ganaste ahí el... Como... Si hablas a Lalo Vargas de... No, como el chavo este de... Hay una persona que nos prestó, este... Que nos presta coches para... Para probar la nave y nos platica. Que él se dedica a... Como sacar el rendimiento a... Ah, claro. Pero... O sea, escuchaste de cuánto billete estabas hablando. Porque la otra es... Ok, vas a dejar el dinero ahí parado, güey. Y si llegan tus críos y te dicen... Oye, quiero tal cosa y quiero... O sea, le empiezas a pellizcar, le empiezas a pellizcar, le empiezas a pellizcar. Porque sabes que lo tienes, güey. Entonces es todo... O sea, y tu castillo en Iscali del Valle, güey. Pues, hombre, debió el mantenimiento, güey. Pero, pero... No, es que... Es esa parte donde voy. O sea, es muy fácil... Ya lo vi. Se va a ver desde la quebrada. O sea, yo veía un programa de gente que se había ganado la lotería. Y creo que ocho o nueve de cada diez que se gana la lotería terminan quebrados. Sí, sí. O sea, así tal cual, güey. Hubo un güey que se ganó tres y medio millones de euros. Es que es más o menos... Bueno, 70 y tantos... Bueno, 80 millones. El chiste es que este güey es... Es un campesino que, si no me equivoco, fue en Alemania. Se gana los tres millones y medio de euros y el programa se los da en efectivo, güey. Le dan 15 portafolios repletos de billetes. Se me enputa el gobierno porque le dice, güey, no pago impuestos a esa lana. Y le requieren a este güey que pague los impuestos correspondientes al premio que se... ¿Lo viste en TikTok? No, este güey lo que hace es que, pues, como es una persona sin conocimiento, sin nada, y que nunca había en su vida, había tenido tanto dinero y no tiene ni idea que tenía que construir un contador, se gasta todo el dinero, güey. Compra una mansión, compra coches, se va a comer un mes al restaurante más caro de Alemania. El chiste es que este güey se gasta los tres millones y medio de euros creyendo que, pues, así el gobierno no le va a quitar ni un peso, güey. ¿Qué pasa que... En euros. En euros, perdón. Este, ¿qué pasa que... Porque en efecto el gobierno no le iba a quitar un peso. Sí, no. Porque allá no usan pesos bastante. Bueno, ¿qué pasa que a este güey, pues, me lo encarcelan por evasión de impuestos? Pues, pues, les puedo haber dado unos cochecitos. Y no puedo vender su casa, güey. Claro. No pudieron haber embargado. No, pues, el ratón bueno también. No, no, no. Dice, pero en TikTok no todas las historias son verdaderas. El chiste, el chiste de esto es que este güey se acabó con un pedo más grande que de, que como estaba al principio de, de, con su situación, ¿no? Y eso es lo que... Si no lo sabes manejar, terminas quebrado. Había... Y como bien dices, 60 millones de pesos no es tanta lana, güey. No, o sea, si es un chingo, pero si no lo sabes... O sea, igual te puedes acabar 500 millones. El tema es que te pierdes... Sí. Y es ahí donde... Yo creo que real, real, o sea, si pasara algo real, al menos en mi caso, yo sí tendría que contratar a alguien. Ah, claro. O sea, de entrada tendría que contratar a alguien para... Necesitas un asesor financiero. El ratón. También eres asesor financiero. No, pero con... Empresario, diseñador, asesor financiero. No, es que llega, o sea, llega un punto donde empiezas a tener más propiedades, empiezas a tener más cuestiones. O sea, si requieres a alguien que te administra. Y si necesitas un administrador y un asesor financiero. Y un contador y un bla, bla, bla. O sea, y fíjate, ya nada más en esas personas cuánto dinero ya estás gastando. Exactamente. O sea, lo que voy a ver es que sí se te... O sea, sí se te incrementa. Y pues sabes que puedes... Ah, ¿qué quieres un viaje a Disney? Pues si tienes visa y todo, vámonos. ¿Qué quieres un viaje acá? Y aparte, si como seguramente tu castillo vas a tener el güey de... Lord George III, pues necesitas pagarle, güey. Y necesitas el... Fíjate, vas a necesitar a alguien, un jardinero. Un cocinero seguramente, porque no vas a querer cocinar tú. Pero no tengo jardín, amigo. En el castillo no vas a tener jardín. Ah, bueno. Güey, el terreno... El terreno es pequeño, güey. O sea, va a construir para arriba típica casa de Catepec. O sea, no va, güey. Como tres pisos y un elevador. Sí, sí, güey. Este, no, es que es un pedo, güey. O sea, la neta... Sí, se convierte en un conflicto. Tan es así que mucha gente termina peor que como empieza. Sí. Sí, güey. No, y luego el pedo con la familia, güey. O sea, si se entera, de repente salen los primos que no has visto en años, güey. Los tíos, los abuelos. Por eso te digo, o sea, tú dirías... Los hijos que no son hijos. Este, no, yo por eso te digo que yo no. O sea, yo le ayudaría a la gente que quiero, este, al canario. Yo... A la gente que quiero. La gente del canario. El canario, o sea, no mames. O sea, desde ahí creo que estamos viendo el ratón del canario. Espero que nadie te esté viendo, amigo. El ratón, el canario. Es que yo no es una persona de ratón. Espero que nadie que te conozca esté viendo el podcast. Es que, por ejemplo, en mi caso, está mi jefa, está mi carnal. ¿Qué haces? ¿Les das un millón de pesos, dos millones de pesos a cada uno? No, güey. No. No, mejor este... ¿Entonces qué les das? Las gracias y te vas. No, no. Sí, mejor... ¿Sabes qué, jefa? La casa, te la voy a remodelar, te la voy a actualizar. Y tiene una renta mensual. O sea, toma una lana mensual. Eso. O sea, ¿consideras que tu mamá con dos millones de pesos se vuelve loca? No que se vuelva loca. Pero va a llegar mucho pinche este... Mucha gente ahí. Ay, a ver, amiga, estoy mal. Párense a mí y eso. Obviamente no le daría diez mil pesos. O sea, sería un... Pero, bueno, ratón, pues estás dejando tu espacio como vividor. ¿Podría llegar alguien más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La silla y vacante! Vacancia. Este... No sé. ¿Es lo que quiero evitar? ¡Ja, ja, ja! Nadie se... Nadie va... Nadie se va a pasar delito con mi madre más que yo. ¿Tú qué harías? O sea, con la gente que tienes... O sea, con tus familias cercanas. ¿Pagaría lo que debo? No, con tus familias cercanas, güey. Yo sí les daba una lana. ¿Sí? Yo sí. Sí, claro. ¿Así de trancado? Sí, güey. Sí, porque después... Mijo, no sabes después qué pueda pasar. Al final de cuentas también son gastos. Entonces, mejor decir, a ver, este es para mis coches, este es para mi casa, este es para... O sea, buscaría asegurar, ¿no? ¿Seguiría trabajando? Sí. Pero ya por gusto. Trabajo por gusto. El tema es que la necesidad a veces me alcanza. ¿No? Pero, o sea, lo que hago me gusta. Pero que ya sea así de... Si este mes... No entra lo de Facebook, lo de YouTube... No hay pedo. No hay pedo. No, sí. No hay pedo. O sea, seguir generando... Porque también... El oso es la madre de todos los días. ¿Por qué crees que yo cuando estoy enfermo no descanso? O sea, he descansado cuando fue lo de la patita de pus. Porque no me había de otra. Pero yo estar sin hacer nada... No, mi cabeza da demasiadas vueltas. No puedo. No puedo. ¿Seguirías con el podcast? Ah, huevo. ¿Sabes yo qué haría? Nos compraríamos un estudio acá. No. ¿Le pagaría un año a Radio Fórmula? Nomás por tener el gusto. O sea, decirle... Llegar ahí con el señor Fórmula... Mucho rencor, rato. Mucho rencor. El ratón acabándose su fortuna. Para salir en la página. Llegaría. Como ya sabes quién. Nada más por tener el gusto de decir... Güey, ya tengo yo mi propio programa. Un año. Pero fíjate que pudiera... O sea, yo eso alguna vez lo pensé. Dije, si tuviera mi chingua en lana... Pero comercializarlo. Sí, sí, sí. Pero sí. Pero no que dependas de que... O sea, llegar y decirle... A ver, aquí está... ¿Cuánto vale tu tiempo aire? Lo de un año, güey. Ahí está. ¿Cuánto vale? Yo lo comercializo. Pero, por ejemplo, si te dijeran... Son 10 melones de pesos, güey. ¿Los pagabas? ¿Tanto es tu rencor? No, son 10 melones. No sabes, güey. No sabes. Mi rencor vale más. Porque una... No, es que yo, por ejemplo, 10 millones yo no pagaba. Sí, no. Aunque pudieras recuperar uno, dos, yo no los pagaba. Nada más por eso. 10 melones yo creo que sí los recuperas. No, digas. Y menos sin empinarte con las armadoras, güey. No, ratón. No, yo no lo veo. Sí, yo sí los pagaba. Mira, mi Audi, mi casa... Mi Audi usado, mi casa vieja en la Narvarte y mi programa de radio. Y mi canario. Y su jaula nueva de canario. No sé. No sé. Es que, mira, es que una cosa es así decirlo ahorita. Ya. Ya cuando tienes la lana en frente ya... Hipotéticamente, qué bueno que no te lo has ganado. Mira, si me sacara yo los 560, sí pagaba 10. Si tuviera yo... Ay, no, 560, no, pago 10, pago 5, güey. A ver, ya chínganse. A ver, ¿cuánto quieres? ¿5 años? ¿Pagas menos? O sea, si tienes 50, tira 10. Si tienes 500, tira 5. No, 5 años. Ah. No se especifica, amigo. 5 años, 5 años. ¿El 10%? No, güey. No, güey. 500 millones de pesos, ¿cuánto te los vas a acabar, güey? Uh, ratón. Nah. No, tirando. No, tirando. Sí. Por eso... Por eso... Tirando 50 millones en un programa, güey. No, pero estás hablando que es un programa 5 años y que ponte que recuperes de los 10 melones que metes al año, que recuperes 4. Yo no creo que recuperes 4, güey. Bueno, mira, si algún día te lo ganas, nos avisas. Sí. Te ayudamos. No, mira, ya siendo sincero, lo primero que haría... Sería contratar a un asesor financiero que me diga, güey, a ver, mira, tengo estas... Que te chingue toda la lana. Que me chingue... Que me diga... A ver, tú préstame la contraseña. Que lo tienes en un programa de radio, que me lo quede yo. Que me diga, güey, a ver, mira, hay estas inversiones, este... Hay inversiones de alto riesgo, mete un porcentaje muy pequeño a esto y una inversión que te dé más de la inflación, aquí mete tu lana para que no estés perdiendo dinero. Y lo demás en tierra, en tu casa de lana, Martín. Y lo demás... Es que, a ver, tú te comprabas una casa, ¿en dónde? Mira, es una esmeralda. ¿Sí? ¿Sabes? Yo buscaría... Allí estaríamos haciendo... Yo buscaría a mediano plazo irme de aquí. La neta. Es que, ¿sabes? Si lo sabes invertir y empiezas a tener más y más... Porque lo que es una realidad es lo que dice el tío Donald Trump. Hacer un dólar te cuesta mucho trabajo. Pero cuando eres bueno, hacer un millón... Cuando ya tienes un millón es mucho más fácil. Al final te cuentas dinero, llama dinero. Entonces, si tienes ese talento, ya que tienes el capital, creo yo que no lo puedes disfrutar en México. Fíjate que... Tristemente. Ayer estaba viendo precisamente... Le están preguntando a un millonario qué haría si pierde su fortuna y tiene que empezar otra vez desde abajo. Desde abajo se tiene un capital... Perdón, Rato, pero es que se me hace muy estúpida esa pregunta porque puedes perder la mitad. Pero creo que nadie que sepa... Tiene la posibilidad de perder todo. A menos que sea un tema político, un tema... O sea... Mira, pero como él lo dijo, lo planteó muy inteligente. Dice, mira, yo... ¿También lo viste en TikTok? No. Ah. Este... Yo tengo este dinero que... Le dieron, vas a empezar... Este... Perdiste tu... Tu... Tu fortuna de... Tres mil millones de dólares y te quedó uno. Un millón de dólares. Un millón. ¿Qué haces? Y si es bien sencillo, güey. Este... Yo este millón de dólares lo meto a inversión a plazo, a plazo. Luego voy con el banco y le pido un préstamo sobre esa inversión. Luego con el préstamo que me da el banco, compro una propiedad y cambio el que mi garantía que ahora sea la propiedad y no el dinero que tengo invertido. Dice, y así empiezo otra vez el ciclo. Pum, 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 pum. ¿Y dónde generas? Ahí ya generó... Porque ya tiene una propiedad que está pagando y el millón que tenía invertido ya lo tiene libre otra vez para volver a hacer el mismo ciclo. ¿Y de dónde generas para pagar las propiedades? Del... Dice, eso no me lo dijeron. No, no, no. Esto viene en el caso. No, 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 no. Es que el dinero que dejaste... Decía, eso velo en la segunda parte y ya no lo encontré. El dinero que dejaste en la primera inversión te está generando. Te está generando. Pero no quiero, ¿tienes libre? No, pero la inversión... O sea, tú tienes un millón de pesos. Ajá. Y tú vas con el banco y le dices, a ver, yo quiero que me... Este millón de pesos, invertirlo y que me esté generando. ¿Cuánto te puede generar? Lo que te genera. No, no, no. No, no digas... Bueno, no digas perras, mamá, ratón. Bueno, él lo que... No, lo que te genere, te genera cinco mil pesos y con eso pagas la hipoteca. No mames. Él lo que decía es que lo interesante de esto es que estás jugando con el dinero del banco. O sea, que tú... Es que yo creo que si... Y digo, yo he visto... La verdad es que he visto varios videos de ese tipo. Ajá. Yo creo que sí puedes hacer o llegar a hacer eso, pero sí necesitas, ¿no? Un millón. Claro. No, yo creo que necesitas más. Claro. Él dijo, a lo mejor necesitas más, pero él dijo, eso es lo que yo haría. O sea, no, no. Pero a ver, güey, te la pongo una inversión sin riesgo, unos CETES. 11%. 15%. 15%. 15%. Sí, son 150 mil dólares al... Ciento... 170 mil. Ajá, sí. Sí, al año es que... Menos impuestos. Por 10, ¿cuántos? Por 12. Ajá, sí, menos impuestos. Compra una casa de un millón de dólares. Vámonos a cifras iguales. Sí. A 20 años. ¿Y ok? Terminas pagando el doble. Ajá. Ajá, ¿estamos? Sí. ¿Cuánto pagas porcentualmente de hipoteca? Tienes que pagar los intereses. Sí. Que más o menos, más o menos una tasa de interés chingona, ahorita todavía te la topas en 9, 10%, güey. Allá. Aquí. Porque allá las reglas son distintas. Aquí. Es que el caso es de allá. No, es que el caso era de allá. Pero sí, o sea, pasándolo aquí al tema de aquí de México, es imposible hacerlo. O sea, no te da, güey. Es que la economía como se maneja allá. Vas a traer un 10% de tasa de interés, güey. Y te va a quedar una madre de lo del... No, porque tienes que abonar a capital. Y deja tú de eso. O sea, ya después cuando estás pagando y ya tienes, o sea, ya se está pagando esa propiedad, ¿cómo repites? ¿O con qué repites? Con el... Lo que él explicaba es que vuelve a pedir otro préstamo sobre el dinero invertido y tu capacidad de pago. Pues es lo que él dijo, güey. ¡No! ¡No, rato! ¡Pero! Déjame investigar bien y ya te digo. Pero mira, ya yo me quedo con mi casa y mi audio. Mira, ya ni acabamos los otros dos temas. ¡Es que... No, vamos. De hecho, es el... Los de los podcasts más largos. Una hora, doce minutos. Ya vámonos. Muchísimas gracias, señores. Siguiente podcast de los temas y la conclusión de la inversión. Muchísimas gracias, señores. Nos escuchamos el viernes, si la vía lo permite. Jorge, el editor. Arturo, el ratón. Ricardo Guzmán. Nos escuchamos el próximo... Bye, bye. 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 Bye, bye.